Este es el día más importante en una democracia, la fecha en la que las y los ciudadanos ejercemos con responsabilidad y libertad el derecho a elegir nuestros gobernantes. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido que el instituto realizó, conforme a lo acordado por su consejo. Con base en ese conteo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. De conformidad con lo establecido en nuestro régimen electoral, será necesario esperar a la conclusión de los cómputos distritales y, en su momento, a la declaración de validez que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De confirmarse este resultado, Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el presidente de la República para el periodo 2018-2024. Hace unos momentos, me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que a todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. En su momento, el Instituto Nacional Electoral también dará a conocer los resultados de las elecciones para integrar el Congreso de la Unión. A su vez, los organismos públicos locales de cada entidad federativa informarán acerca de los resultados de las elecciones estatales y municipales. México ha decidido en democracia, en un proceso libre y plural, conducido por un órgano independiente y autónomo, como lo establece nuestra Constitución. Expreso mi reconocimiento a todas y todos los candidatos que participaron en el proceso electoral. Su esfuerzo es testimonio de una clara voluntad de contribuir al desarrollo de México y confirma la vitalidad de nuestra democracia. También reconozco la dedicación y el espíritu cívico de los millones de ciudadanas y ciudadanos que durante la jornada electoral se desempeñaron como funcionarios de casilla, representantes de partidos y observadores. Hoy como ayer, las instituciones del Estado mexicano garantizarán que se cumpla la voluntad mayoritaria de nuestra sociedad. Hago un llamado a las y los ciudadanos para que por encima de nuestras legítimas diferencias nos unamos en torno a los valores que compartimos y de las instituciones que hemos creado para trabajar juntos en el bienestar de nuestro país. La nación nos necesita a todos, a todos unidos por un objetivo común, seguir mejorando la vida de las y los mexicanos. Unidos, todo es posible. Muchas gracias.